¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y chicos, en el día de hoy, antes de comenzar el video, y aquí viene en modo serio por mi parte Antes de comenzar el video, quiero dejar unas cosas en claro, ¿ok? Unas cosas en claro que me han estado pasando, o bueno, lo he estado leyendo a medida de estos meses que vengo subiendo Infinite Lagrange La verdad, no estos meses, porque creo que el juego no tiene ni un mes Pero, a pesar de los días, ¿ok? Entonces, quiero dejar algo en claro Punto número uno, ¿ok? Esto, yo no soy, yo no soy, ¿eh? Yo no soy estas personitas que vienen a hacer polémica o problema, no, 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 no Pero considero que esto, esto es importante de que lo escuchen, ¿ok? Así que lo voy a decir para ustedes y para las personas que comienzan a comentar tonterías y medidas ¿Ok? Voy a decir lo primero En primer lugar, hay tontitos, así, pero tontitos, que comienzan a poner en mis videos comentarios de que Ah, pues, el video comienza en el minuto 5 El video comienza en el minuto 6 El video comienza en el minuto 2 O sea, loco O sea, ok, perfecto Yo, lo único que hago al principio, pues, es mi presentación Literalmente, mi presentación Decir sobre mi Discord, sobre la alianza que tenemos Y, aparte de eso, también, pues, hablar o decir un poquito sobre el tema en el cual vamos a abordar en el video de hoy O sea, nada más Nada más, ¿sabes? Nada más Y de ahí, pues, continúo con el video Y es que hay un tontito, aparte, que literalmente me puso así Cuéntame de tu vida después O, ¿cómo creo que era? Cuéntame de tu vida al final del video O sea Yo le voy a decir algo Mi canal Ok, y esto es a nivel global Mi canal El canal de cualquier otra persona No es ni Wikipedia Ni Google ¿Ok? No es ni Wikipedia ni Google Como para que vengas a poner qué significa embaucar Y, boom, te suelte el significado O sea, no, 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 no Mi canal no es Wikipedia ni Google Para que entres al video y te digo Pues mira, esto es así, sí, 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 sí Chao No No Mi canal lo gestiono como yo quiero Y si yo quiero hacer una intro antes de esto Y si quiero decir una intro antes de abordar el tema Lo hago Y se acabó el punto ¿Ok? Ya, ya está Ya está Eso, ahí espero que haya quedado claro Para aquellas personas que comienzan a comentar Como que el video comienza tal El video comienza en tal No ¿Ok? Yo espero que haya quedado claro Y el otro punto ¿Ok? Que hay otro punto, eh Ojo, ojo Que lo he estado leyendo desde hace tiempo El otro punto Es de la gente Que se queja que mis videos son largos O sea, la gente que se queja De que los videos que yo hago Son largos Que, que Está bien Te lo compro, eh Te lo compro 20, 22 minutos Te lo compro Te lo compro Listo Un video creo que el primero 40 minutos Ya Perfecto Perfecto Hubo un tío O sea, un chaval que me dijo Eh, pues Muy largo ¿Por qué no lo pones a 6 minutos? O sea, a 10 minutos O sea Ok Yo te lo hago, eh Yo te lo hago Sin problema Yo te lo hago Pero si tú quieres Que te de los tips Es que eso pasó Creo que en el video anterior, eh Pasó en el video anterior Que, eh Fue, pues Sobre los tips de minaje, ok Como farmías más rápido Que incluso Incluso, ojo Me olvidé hasta hablar del outpost Que un, que un suscriptor Creo que era suscriptor Me lo hizo por los comentarios Y tiene toda la razón Me olvidé de comentar los outposts Y, eh Este chico O sea, un chico así Whatever Cogió y me puso Que el video es muy largo Que por qué no lo hacía Como de 6 minutos De 10 minutos O sea Claro Yo te lo hago, eh Yo te lo hago Pero si tú quieres Que yo te deje el video a medias Si quieres que de los 10 o 11 tips Te de 2 Perfecto Adelante Adelante Píde, pídelo Tú pide, mi señor O sea Me entienden El punto es que Si tan solo en comentarios Tanto como en el Discord Como en YouTube Tan solo en comentarios Esto es muy largo Sabes La gente que te quiere explicar algo De Infinite Lagrange Tiene que usar más o menos Como unas 7 o 8 líneas Como para explicarte algo Porque aquí Infinite Lagrange Es muy Pero que muy Largo de explicar Ok Y si tú quieres que yo te de 2 a 3 tips Perfecto Te los doy Y el video queda de 2 minutos Cosa que a ti te va a gustar Y tirando Pero no Yo quiero Informar Yo antes de traer algo Me informo bien Leo bien Y ensayo bien Para poder traerlo todo Y que no se me escape Nada Y aun así En el video anterior Se me escapó Los outposts Que me olvidé de comentar Pero Así Ya está O sea Si quieres que el video dure menos Pues te doy la información a medias Y te puedes ir a otros canales Que quizás tengan tutoriales de 2 minutos Y no te digan ni la misa o la media De lo que viene al juego Y nada más Y bueno pues vamos a comenzar Ahora si con lo que es el video de hoy Chicos Vamos A lo que vinimos Como vamos a poner Pues el chat O los mensajes Que tú quieras mandar De colores Ok Existe el color rojo A ver que leo El color amarillo Pero bajo Existe el color azul El color amarillo Incandescente Prácticamente Existe el color naranja El color morado El rosa El verde Y el negro Ok Esos son todos los colores Que existen Hasta el momento Y los vamos a probar Y los vamos a ver Ahora En directo Chicos Así que bueno Este truco es súper sencillo Porque De los confines de Astracraft Dirás ¿Qué es Astracraft? Pues es un juego De Netace Games también De los confines de Astracraft Vino Y bajó A Infinite O subió obviamente Porque esto es en el espacio Subió A Infinite La range El mismo método Y el mismo modo De poner Los increíbles ¿Cómo se llama? Los colorcillos al texto ¿Ok? Cómo hacer tu texto de color Y lo vamos a probar Y lo vamos a hacer Ahora en el video Chicos Y estamos pues En el canal de la Unión ¿Ok? El chat de la Unión Estamos aquí Pues vemos que Sárlegas De Ghost Division Y Lord Martín Han hecho comentarios Pero bueno ¿Cómo se hace esto? Pues chicos Es muy fácil Tenemos aquí el panel Tenemos aquí el texto Le vamos a dar un hashtag El que tenemos aquí Ok, este no El hashtag Ponemos un hashtag Arriba a la derecha Lo estarán viendo Y vamos a poner El color R Que sería Que sería red ¿Ok? El color R Que sería pues red Que sería rojo Entonces después de poner esto Hashtag R Das un espacio Y pones Un Algo O sea Pones algo Pones Oli Y le das enviar Y automáticamente El texto se convierte En rojo Omitiendo el hashtag Y la R Así que está muy Pero que muy guapo Vamos con el siguiente color Que es un amarillo Pues un poquito bajito ¿Ok? Vamos a poner Hashtag D Que sería amarillo Eh, sí Hashtag D Dirás ¿Por qué D? Si no es D Pero bueno D Ok, yellow Pues es amarillo Pero D Es de amarillo bajito Prácticamente Vas a poner Eh, yo que sé Suscríbete Venga Suscríbete Le damos aquí Le damos enviar Y ojo Porque aparece un amarillo Un tanto bajito Quizás no lo notes la diferencia Pero cuando ponga El amarillo más claro Lo vas a notar De hecho Vamos a poner el amarillo más claro Ponemos hashtag Ok Ponemos hashtag Y Y Y de ahí Ponemos yo que sé El mismo, eh Suscríbete Venga Para que note la diferencia Le damos aquí Y Y Uy Ojo Parece como que más A ver Se ve más clarito Se ve más clarito El de abajo Que el de arriba O creo yo Quizá yo soy daltonico Y no me doy cuenta Pero bueno Vamos con la siguiente letra chicos Y es El azul Dirás ¿Cómo ponemos azul? Pues con B Porque es blue Ok Eh Ponemos hashtag B Vayan anotando Hashtag B Y ponemos Eh ¿Qué podemos poner? Eh Tontitos Venga Tontitos Como Como los del video Venga Tontitos Tontitos Uy Si Estamos aquí Le damos a enviar Le damos a enviar Y ojo Porque está azul O sea Es una locura Eh O sea Se pueden hacer Varias combinaciones Eh Con todo esto Vamos a hacer Con El naranja Ok El naranja Que es muy Diferente Pues al amarillo Y al otro amarillo Es naranja Comenzamos con la O Hashtag O Para ser naranja Y ponemos Amarillo Venga Para que noten la diferencia Y Pues sería Naranja Ok Sería naranja Amarillo Y un amarillo Más bajito Pues más arriba Ok No sé qué pasa Últimamente con el chat Vamos a seguir Con la siguiente Chicos Y es El morado Este me gusta Este me gusta Hashtag U Y sería el morado Vamos a poner el nombre De nuestra alianza Hashtag U Sería el morado Le damos aquí A enviar Y sería pues Un morado Más bajito Pero pues Se diferencia Es un morado Chicos Un morado Vamos a darle Con el siguiente Que sería El rosa Ojo El rosa Chicos Vamos a darle ¿Qué puedo poner? Es que se me acaba Uf No me acuerdo ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Chicos ¿Qué ponemos? Algo rápido Algo rápido Crucero Venga Crucero 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 de batalla Vamos Crucero de batalla Le damos aquí Con P Y Aunque pongas espacios Igual va a valer Con solo uno Ok Con solo uno Crucero de batalla Rosadito Que aunque Al parecer Es como color piel Rosado Algo así No sé No sé Vamos a ir con el siguiente Chicos Que viene siendo La G Ok La G Hashtag G Y sería el verde Ok Verde Ok Verde Entonces ponemos Verde Así mismo Ponemos verde Así mismo Le damos a enviar Y sería un verde Fosforescente Prácticamente Un verde claro O no sé O no sé Cómo sería Y vamos con la última Chicas La último La última letra La última Colorcito Que hay Chicos Vamos a darle Hashtag Ok Quiero enviar algo O jaja Ok Para que vean Que esto aparece En blanco Ya Pero si yo pongo Hashtag Y pongo la K Sería negro El mensaje Que vamos a enviar Sería negro Dirás Pero es que El negro Ya está por defecto No Porque los mensajes Salen en blanco Entonces Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Negro No Vamos a poner blanco Para que se note Blanco Y sale en negro En negro Aunque no sé vocalizar En negro ¿Qué pasa? Y sale en negro Y sale en negro Chicos Y el mensaje Por defecto Siempre va a salir En blanco Ok Pues estos son Todos los colores Que hay Ok Voy a hacer Una recapitulación Hashtag R para rojo Hashtag D para el amarillo Ok el amarillo Que tenemos aquí Luego Hashtag Bueno Luego Hashtag Y para el amarillo Más fuerte Luego Hashtag B para el azul Luego Hashtag O para el naranja Luego Hashtag U para el morado Luego Hashtag P Para el crucero De batalla Luego Hashtag Sí Hashtag P Para el crucero De batalla Que sería Pues el rojadito Luego La Hashtag G Que sería El verde Ok Verde Luego Sería por último Hashtag K Que sería El negro Ok Así que bueno Los voy a dejar por ahí Igual pues Veré si En la descripción Les haré la lista De todo eso Así que nada chicos Yo por aquí me despido Espero que les haya gustado Disculpen igual si Si ofendí a alguien Pero los quiero Así que nada chicos Yo me despido por el día de hoy Espero que les haya gustado Por cierto No tengo internet Así que Esto lo estoy grabando Pues bueno Con megas Ok Así que pues No me va a salir mucho por Discord Así que bueno Nada más chicos Yo me despido por aquí Les espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Nos vemos mañana Con muchísimo más En el canal Recuerden que mañana es viernes Y es un fin de semana Muy bonito Hasta luego Chao chao ¡Hua!